Y este domingo a las 5 de la mañana se hará inicio a la décima, cuarta edición de la Matón de Guayaquil. Es una competencia turístico-deportiva, porque no solamente participan atletas de Guayaquil, sino de todo el Ecuador y de muchas partes del mundo. Entonces, es un evento turístico-deportivo que ha tenido mucho éxito y que cada año crece más. Este año, como todos los años, habrá premios para las diferentes categorías de los 42 kilómetros y para los ganadores de los 10K y de los 21K. Hemos dispuesto un operativo de seguridad con la ATM para que todos los participantes puedan correr con toda la seguridad en el caso. La Maratón nace en el puente 5 de junio, recorre la avenida del octubre hasta la calle Chile. Llega por el 10 de agosto, Maripón 2000, recorriendo los principales hitos turísticos de la ciudad. Sale por la avenida Plaza de la Niña, atraviesa el túnel, regresa nuevamente por la avenida San Jorge y salen nuevamente a la Plaza de la Niña, en el puente 5 de junio, que son los primeros 10 kilómetros. Luego ingresan a la Ferroviaria, avenida Barcelona, hasta el final en el Hotel de la Magosta. Regresan nuevamente por toda la avenida Barcelona, atraviesan el puente de Venero y regresan nuevamente por la Ferroviaria, hasta el puente 5 de junio, que completan los 21 kilómetros. Los corredores que participan en los 40 kilómetros continúan por la Canogra de los Yemenas, ingresan a obedecer por la avenida Las Monas, continúan por la avenida Tiene y luego retornan por toda la avenida del periódico Estrada, hasta la avenida Flores, para luego acoger la avenida Gopero hacia los Eibos, giran por la avenida Leopoldo Carrera, hasta el final de la avenida, y retornan nuevamente por la misma avenida, para otra vez tomar la Tiene de Montero, cada metro de las escenas, y completarlos 42 kilómetros en el puente 5 de junio, en el sector de la Bolsa. Es una fiesta que va a vivir huele aquí internacional, hemos tratado de coordinar con la Tiene para no cerrar las vías en una forma total, sino parcial, pero sí hay cruces especiales en las que los conductores deben guardar un poquito de paciencia, no pitar, estresan a los corredores, se opaca la fiesta, y más bien ser conscientes de que esos minutos de espera estamos colaborando para que la fiesta y la maratón sea un éxito. Sin la colaboración de los conductores, esto lastimosamente no se puede dar. Tenemos con tiempo el recorrido que va a hacer la maratón, el tiempo que va a durar la maratón, por lo que es necesario tomar vías alternas de ser necesario, para evitar congestionamientos y malestar tanto a los corredores como a los conductores. La autoridad de tránsito municipal ya tenemos distribuida la comunicación para esta competencia internacional, a la cual le vamos a dar toda la atención necesaria que amerita hacer. Es importante que se conozca que, bueno, el recorrido ya se lo ha mencionado, las principales avenidas de este recorrido de la competencia van a estar aisladas a tránsito vehicular por seguridad vial. El kit de los participantes que reciben con su instrucción lo hemos hecho con este bolso de tela reciclable, 80% reciclable, es un bolso que se desintegra después de 80 días de estar enterrado en la tierra. Totalmente reciclable, que es lo que estamos colaborando con lo que ya la ordenanza del municipio, con la nueva ordenanza de respetar el planeta de reciclable. Entonces, hemos hecho este bolso ecológico. Todos los participantes recibirán esta medalla para los que completan los 21 y 10 kilómetros y para los que completan los 42 kilómetros. Una medalla muy bonita, pintada, troquelada, con el logotipo de la Maratón y con los logotipos de los principales oficiantes, que también sin ellos es muy difícil poder hacer este tipo de eventos. Hemos mandado a hacer estas camisetas que tienen una tecnología especial, una tecnología que evapora el sudor de los participantes inmediatamente, que no tiene costuras, que tiene una tecnología de punta que va a permitir a los corredores tener un mejor desarrollo en la competencia. Hemos hecho modelos para hombres sin mangas y para mujeres con mangas. Hay una página web que es www.dm3.com En esa página está toda la información de la competencia. Se pueden inscribir online, pagar online, o si quieren hacer transferencias de la inscripción, también está la información de las cuentas corrientes donde pueden hacer los pagos. O acercándose a las oficinas de M3 en el centro de convenciones de OEA. Es un evento deportivo, atlético, más importante de la ciudad. Estamos preparados, es que ha terminado esfuerzo por parte de la alcaldía, de los organizadores, del mismo alcalde Jaime Nebotzayde, de tener una de las mejores maratones de la ciudad. Es un evento para mostrar la ciudad, para mostrar nuestro sitio turístico, nuestros monumentos, nuestras avenidas, y especialmente mostrar esa alegría y ese cariño que brinda el guayaquileño a sus visitantes. Están confirmados atletas de Kenia, de Colombia, de la gran cantidad de latinoamericanos que nos van a visitar. Los kenianos, como ustedes saben, las personas que tienen el récord mundial en maratones, para nosotros es un orgullo contar con ese tipo de atletas que le van a dar más realce a nuestra competencia. La competencia, como les digo, no sé si es que ha terminado esfuerzo en tanto a cuidado con el atleta, en lo que tenga que ver puntos de hidratación, puntos médicos, la dirección de salud del municipio va a instalar unas carpas donde van a dar soporte a los deportistas, tanto para problemas de deshidratación, como problemas de calambres, o otra índola que se presente en ellos. Tenemos ambulancias, tenemos especialmente puntos de hidratación con agua y bebidas hidratantes.